Y si Dios me diera el don de cambiar las reglas del amor, ¿qué haría? Desligaría el placer del dolor y el dolor de la alegría. Separaría la razón del corazón para manejarlos a mi antojo sabiendo que siempre ganaría. Volcaría mis sentimientos, sin reservas, ni medidas, sin temor al fracaso y el fracaso en mi vida no estaría. Con una sonrisa, o con un gesto, de cualquier mujer el corazón conquistaría. Desaparecería de toda relación, la costumbre y la rutina. Haría mi memoria frágil, para no recordar lo que alguna vez te daña siendo antes tu vida. Pero sobre todo, haría eterno el tiempo, cada momento, cada noche, cada hora, cada minuto, cada segundo, para por siempre, siempre, hacerte solo mía. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Yo, sin su amor, yo sin su amor, no soy nada. Te pide el tiempo en tu cara, hasta esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloves en tu camino. Reloj, no marques las horas, porque mi vida se va de mí, para que nunca se vaya de mí, para que nunca se vaya de mí, para que nunca se vaya de mí. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca se vaya de mí, para que nunca se vaya de mí. Gracias por ver el video.